Él está pidiendo refugio y descubre algo en la oración que dice Más costo va en ese escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza Yo no sé cómo tienes la cabeza en esta semana Pero si estás triste prepárate porque te la van a levantar Prepárate porque te la van a levantar Y Él me respondió a su santo monte A su santo monte Quiero hablar con el tema oración sobrenatural Oración sobrenatural Quiero edificarlo a ustedes con una palabra, amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Al final le voy a dar unos anuncios muy pero muy importantes Porque se aproximan muchos movimientos de gloria a favor de esta casa Y pues nos vamos a mantener ocupado en el reino, amén Lo tienen Mateo capítulo 6 verso 5 Ok, dicen de la manera siguiente Y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, más líbralo del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén, amén y amén Dale un aplauso al señor bien fuerte Diga conmigo oración sobrenatural Vamos dígalo más fuerte Oración sobrenatural La oración sobrenatural Tiene que ver con esa oración que se establece por encima de algo Y el Espíritu Santo en todos estos meses Me ha estado inquietando hablarle al pueblo, a la iglesia acerca de la oración Si usted observa he venido trayéndole una serie acerca de la unción Y ahora quiero hablarle de la oración porque la oración es importante en la vida del creyente No podemos desarrollar una vida espiritual hasta que primeramente desarrollemos una vida de oración La oración es tan profunda y muchos han determinado que oración es hablar con Dios Pero yo he descubierto que oración es más que eso Oración es más que hablar con Dios Oración es más que decir muchas palabras de rodilla La oración no tiene límites porque al Dios a quien tú le oras no es limitado Es por eso que podemos tener la oportunidad de descubrir muchas dimensiones de gloria concerniente a la oración La oración es algo que hasta el mismo Jesús caminó en ese ambiente, en esa atmósfera Cuando uno descubre que la gente ama, ama la oración cuando vienen a los servicios de oración Cuando yo veo gente vuelta loca, apasionada, que llega temprano, que anda preguntando Y hoy hay servicio de oración, cuando yo veo la gente desesperada por asistir al servicio de oración Y más a los matutinos cuando lo teníamos activo y vamos a volver a activarlo Cuando yo veo la gente activa, inconsciente a la oración es porque me doy cuenta Que realmente esa persona ama a Dios Porque nadie que ama a otra persona no desea estar con esa persona Entonces cuando amamos a Dios queremos estar con Él Queremos buscarlo en amor, en entrega La oración es tan poderosa que Jesús siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros Que caminó en esta tierra impresionante Jesús pudiendo hacer los milagros sin orar Tenía que buscar a Dios en oración Eso increíble cuando yo veo estas cosas pastores Cuando yo veo esto yo digo no, no, no Yo tengo que buscar a Dios en oración Yo no puedo dejar de imitar a Jesús Yo no puedo dejar de orar Porque si Jesús vivió una vida de oración Estando en la tierra teniendo todo el poderío Por tenerlo No, 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 no Yo tengo que aprender de Jesús Jesús pasaba el tiempo orando Y es tan impresionante que en la Biblia Usted nunca va a ver que Jesús oraba por los enfermos Lo voy a repetir Jesús nunca oraba por los enfermos Eso somos nosotros que hacemos la gente pasar frente Y le declaramos una palabra y oramos por ellos Pero Jesús nunca oraba por los enfermos Jesús oraba con Dios Jesús peleaba en oración Peleaba por los milagros Peleaba por la liberación Peleaba por la manifestación del poder de Dios Tenemos que aprender este misterio y este secreto Que hay cosas por las que tú no vas a orar Porque ya tú oraste en secreto Hay cosas por las cuales tú vas a declarar Y a posicionar porque ya tú pagaste un precio en secreto Por eso cuando Jesús venía de la montaña Que descendía a la llanura El que le tocaba era sanado Al que veía le decía tu fe te has salvado Porque él caminaba bajo una activación tan poderosa Que caminaba bajo el resultado de una oración sobrenatural El que camina bajo estos resultados Va a ver a Dios en todos sus caminos Jesús no oraba por los enfermos Es más cuando se paró en la tumba de Lázaro Dijo padre gracias por haberme oído Sabía que siempre me oyes O sea él no está ahí orando para que Dios lo escuche Él viene bajo una dimensión Porque pagó un precio en la oración Y ahora da gracia Cuando usted ha visto que dando gracia un muerto sale Después de cuatro días Porque el que ora Peleó una bendición Peleó un nivel de unción Peleó un nivel de presencia Y cuando se ve frente al caos Frente a la dificultad Frente a lo propio Frente a la enfermedad Solamente le toca dar gracia Hay gente aquí que van a caminar bajo esa unción aquí Hay gente aquí que pagaron un precio En secreto en la oración Y cuando se pongan de pie Frente a las circunstancias Lo único que van a decir es Gracias Señor por este problema Que ya le queda media hora Para que se vaya Vengo a activar a alguien aquí Vengo a activar a alguien aquí Hay gente que se va a parar Frente al gigante Y le va a decir Gracias Señor por este gigante Que ya está derribado Esto no hay problema Hay gente que va a decir Señor Gracias porque le queda media hora A esta crisis que estoy viviendo Diga conmigo gracias Gracias, gracias, gracias Padre te doy gracias Por haberme oído Sabía que siempre me oyes Yo decía predicando Allí en República Dominicana Que el que ora no pasa vergüenza El que ora no pasa vergüenza Yo le doy la gracia al Señor Que no hay un lugar Donde Dios me haya enviado Que no haya una manifestación Del poder de Dios Pero por qué se da esto Por qué pasa esto Porque detrás de todo Hay una vida de oración Y si usted observa Hoy estoy hablando bajo el tema Oración sobrenatural Todavía no le estoy definiendo Lo que es sobrenatural Porque la palabra Sobrenatural No está en la Biblia Pero está el Dios Sobrenatural Entonces hoy vas a entender Qué significa oración Sobrenatural Pero primero Quiero enseñarte Esta gran verdad Mateo 6 5 dice Cuando ore no sea como los hipócritas Porque ellos aman Porque ellos aman el orar en pie En la sinagoga Y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres Esto hay que explicarlo bien Porque mucha gente Rápido se confunde Y dice Ah pues yo voy para la iglesia Y si me pongo de pie Voy a ser como los hipócritas No es a eso que se refiere Porque rápido La mentalidad como que se nos aturde Y se nos daña Y rápido decimos Bueno yo no me voy a poner de pie Porque la gente va a pensar Como que yo soy como los escribas Como los fariseos Los hipócritas Que uno ora en pie Para que la gente vea a uno No, no, no No es a eso que se refiere Se está refiriendo A un grupo de personas Que utilizaban ciertos ritos Para demostrar que oraban Había muchos que se ponían Como unas plañideras Como unas sogas Un lienzo envuelto en la mano derecha Otros tenían como un cubito Aquí en la frente Que decía Santidad a Jehová Y pensaban que con eso Iban a convencer a la gente Que ellos caminaban en santidad Y por esta razón Ellos leían los salmos No como nosotros los leemos Ellos todavía muchos judíos Leen los salmos Y ya leen lo que está escrito O sea ya leen Lo que dicen los salmos Y piensan que con eso Ya están orando Y yo me he dado cuenta Que a mucha gente Lo que le falta es Fluir en la oración Porque cualquiera Agarra un verso bíblico Y empieza a leerlo Y ya se para Se para de orar Porque ya oró Pero fluir en la oración Cuando Jesús dice No hagan vanas repeticiones Es no acudan tanto A los salmos Para buscar un salmo Que ya está escrito Fluyan conforme A las circunstancias Que están viviendo Alguien está entendiendo Fluyan de acuerdo Al proceso Que están viviendo Porque los salmos Son oraciones cantadas Pero para cantar Esos salmos Hay que vivir Lo que ellos vivieron Entonces tú tienes Que aprender a orar Y a fluir En tu área En la lucha Que tú estás viviendo En la batalla Que tú estás viviendo Como por ejemplo En mi caso Yo le estaba pidiendo A Dios por una casa ¿Cuál era el lenguaje Que yo tenía que pedir En mi oración? Señor bendíceme Con una casa Bendíceme con un techo Yo fluí En las circunstancias Que yo estaba viviendo Si usted está teniendo Batalla Para conseguir un trabajo Usted tiene que fluir En esa área Y decir Señor Abre las puertas Así como se la abriste A Pedro Alguien está entendiendo Lo que estoy soltando Tú tienes que fluir En tu circunstancia Tienes que fluir En esa oración Entonces Jesús dice No sean como los hipócritas Porque ellos se paran En las esquinas Con las plañideras Con los cubitos Y empiezan a orar Yo lo vi en Jerusalén Esto Lo vi en un restaurante Que estaba comprando Lo vi que alguien salió Que estaba vendiendo En el restaurante Y se puso en una esquina Y se puso todos los aparatos Por haber Y empezó a orar Y empezó a orar Y la gente empezó a decir Mira, mira, mira Está orando Y otros también Empezan a aplaudir Mira, mira, mira Está orando Entonces aquí Jesús dice Ya recibieron su recompensa Esto me sacude Porque el que recibe Su recompensa Por demostrar Que ahora La recompensa De esa gente ¿Sabe qué son? Los aplausos Los aplausos Son la recompensa De esa gente Cuando tú te maravillas Tú aplaudes Cuando tú Celebras Lo que otro está haciendo Ya recibió Su recompensa Pero hay una mayor recompensa Que solamente se busca En el secreto Ay, 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 ay Caman Alguien tiene que recibir Esta palabra aquí Por favor Hay una mayor recompensa Que se pelea En el secreto Y cuál es El respaldo De Dios En tu vida El respaldo De Dios En tu casa El respaldo De Dios En tu llamado ¿Qué usted cree? Que no hay gente Orando por este ministerio Gente que usted Ni sabe Y hay gente Clamando Y orando Por este ministerio ¿Y cuáles son Las recompensas? Las promesas De Dios Para nuestras vidas Y son muchas ¿Verdad que sí? Entonces No debemos orar Con hipocresía Hay que ser puro Hay que ser genuino Hay que ser Personas Con un buen corazón Personas No con doble ánimo Porque no puede ser Que usted venga Aquí Y dance Y hable lengua Y el lunes Que tú no tengas Deseo de orar Yo no concibo eso No en serio Yo no concibo eso Que hay gente Que viene Y dice El poder de la oración Y hay que orar Y hay que buscarle a Dios Y hablan en lengua Y se sacuden Y danza Pero después de ahí Ay yo no puedo orar Tengo batalla Ay yo no me quiero congregar Ay yo no quiero servir No, no, no Espérese, espérese, espérese Como que Como que lo que recibiste Te duró un día Lo que recibiste Te duró un día Por eso Jesús Oraba todos los días Y Dios me dio una palabra Y me dijo Cuando el cristiano Deja de orar El diablo se ríe Pero cuando el cristiano Ora El diablo se enoja Tengo noticia para ti Tengo al diablo enojado Todos los días Alaba a Dios Si puede en esta hora Alaba a Dios Si puede en esta hora El que ora Mantiene al diablo enojado Ese si ora Ese si se refugia en Dios Ese si busca de Dios Ese si depende de Dios La oración No te puede durar un día Tienes que orar Todos los días Eso no es Media hora Una hora No, no, no Pelea Por vivir de rodillas Sabía usted Que la oración Tiene peso Sabía usted Que la oración Pesa En el mundo espiritual Te respetan Cuando tú eres un hombre Y una mujer de oración El mundo espiritual Reconoce lo que tú cargas De parte de Dios Por eso necesitamos Volver A apasionarnos Por la oración Diga conmigo Oración sobrenatural Entonces Entonces Que significa la oración Sobrenatural Diga conmigo Sobrenatural Eso es lo que significa Oración sobrenatural Todo el que ora Camina por encima De lo natural Todo el que ora Camina por encima De la circunstancia Todo el que ora Camina por encima Del problema Todo el que ora Camina por encima Del gigante Por encima De lo que quiere destruirlo Todo el que ora Camina bajo esa dimensión De gloria Camina por encima De las dudas Camina por encima De la depresión Camina por encima De la mente Cauterizada El que conquiste Ese nivel de oración Sobrenatural Tú lo ve alegre Tú lo ve alegre Todo el tiempo Tú lo ve adorando A Dios Todo el tiempo Tú lo ve declarando Palabras proféticas Todo el tiempo Esa gente Nadie lo desconecta De la presencia De Dios Habrá alguien aquí Que dice Voy a conquistar Voy a conquistar Voy a conquistar Esa oración Sobrenatural Enseñame a orar Alguien le dice El Señor Enseñame a orar Que profundo esto Una oración Te conecta Con otra oración Le dice Jesús Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Hay muchos Que no han entendido Lo que significa Venga tu reino Oración Sobrenatural Cuando el reino Llega Eso se establece Ya no eres tú Que vas a caminar Bajo la duda Es la duda Que va a caminar Bajo de ti Entonces Esto es tan Pero tan profundo Porque Cuando tú conquiste Ese nivel De oración Sobrenatural Tú te pones Encima Y eso Trae reformas Y cambios Por eso La gente Que camina En el espíritu Habla diferente Actúa Diferente Se mueve Diferente Alguien está Recibiendo Esta palabra Poderosa Que estoy soltando En esta hora Cuando veo A los discípulos Ver a Jesús Que viene Caminando Sobre el mal Ellos dicen Un fantasma Tú no ora Alguien tuvo Que recibir Esto aquí Y creo que Viene por ahí Un fantasma Tú no ora Alguien Alguien tuvo Que atrapar Eso Cuando yo veo Gente Cauterizada Bajo un espíritu De confusión Y diciendo Apareció Como que dicen Un ovni Como le dicen Un platillo Un ovni Hay extraterrestre Miren Los únicos extraterrestres Que aquí Somos nosotros No hay más Olvídate de eso Lo que hay Es demonio Y la gente Y la gente Se confunde Y la gente Como que cae En esa Cauterización Iglesia No te dejes Confundir Por el sistema Porque eso Es lo que hace El diablo Tratarte de confundir Un fantasma Ay me da pena Porque el que no ora Lo que no sabe Es que su ayuda Viene de camino Su milagro Viene de camino Su provisión Viene de camino Su victoria Viene de camino Habrá alguien aquí Que celebre Y entienda Que lo que viene No es un fantasma Lo que viene No es un fantasma Lo que viene Ya fue revelado En la oración Lo que viene Lo descubrí orando Viene caminando Y viene firme Viene firme Ay, 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 ay Dile al que está a tu lado Viene caminando Viene caminando Viene caminando Viene caminando Venga acá hijo Venga acá ¿Sabe lo que dijo Clady Cate Dijo Orar Es pisar fuerte Venga acá Venga acá Cuando yo camine Tú vas a ir echando Para atrás Ahí Cuando yo camine firme Tú vas a ir echando Para atrás Eso significa orar Eso significa orar Pisar firme Pisar firme Eso significa orar Eso significa orar Pisar firme Cuando tú oras Tú pisas firme Cuando tú oras Tú declaras la palabra Cuando tú oras Tú te llenas de autoridad Cuando tú clamas Cuando tú oras Cuando tú intercedes El diablo retrocede Yo siento que hay alguien aquí Que los demonios están echando Para atrás Yo puedo ver en el espíritu Que los demonios están echando Para atrás Mencióname lo que se levantó Contra ti Tengo noticias Para ti Ora 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 Porque el que ora Pisa firme Pisa firme Pero yo veo muchos cristianos así Pastor Están como Michael Jackson Ahorita agarran un video Y hacen un meme El pato El apóstol El cristiano no No avanza para atrás El cristiano camina Firme Por eso Jesús dijo Mi yugo Es fácil Y ligera Mi calga Esa prueba No te puede retroceder Esa prueba No te puede estancar Esa prueba No puede echarte para atrás Esa prueba Te acelera Esa prueba Te acelera Esa prueba Te acelera Toca dos personas Dile Esa prueba Me acelera Vamos Díselo Mucha gente Cometen el error De orarle a Dios Y decirle Dios Úsame Dios Úsame Dios Bendíceme Pastor Pero Es malo Pedir por bendición Diga conmigo No Porque aquí La misma Biblia Los revela Y dice Cuando Ores Vas a decir También El pan Nuestro De cada día No es malo Pastor Pedir por la comida No es malo Pedir por el pan No es malo Pedir por la ropa Pedir por dinero Eso no es pecado El que te lo enseñó Está erróneo El que te dijo El que te dijo no Porque estos cristianos De ahora Tú los ves Que nada más Piden carro Piden casa Piden dinero Piden puertas abiertas Eso no es malo Eso no es pecado El secreto Aquí está Que antes Que antes de pedir Por el pan Primero se pide Para que el reino Se establezca Para que el reino Haga su voluntad En nuestra vida Oraréis así Padre nuestro Tú no puedes pedir Por la comida Si primeramente Tú no has reconocido El dador De esa bendición Padre Padre Se te tiene que revelar Como padre Y esto va a sonar Chocante Pero deja de buscar A Dios como Dios Búscalo como padre Porque cuando lo busca Como Dios Te la das Es muy espiritual Pero cuando lo busca Como padre Se te revela Esa compasión Se te revela Esa compasión Pastor Y cuál es Esa compasión Que en tu oración Ya no oras Por ti solo Sino que también Dice padre Nuestro Y no solo pides Por ti Dice señor Bendice a fulano Bendice a fulana Bendice al pastor Bendice al líder Bendice al siervo Bendice a tu hijo Y mientras tú Oras por otro Las bendiciones tuyas Son activadas Las bendiciones tuyas Son activadas Toca al que está A tu lado Y dile Ora Vamos dile Ora Usted Usted cree Usted cree Que porque Una persona Terminó la universidad Ya es profesional Una persona Es profesional Cuando ejerce Esa profesión Cuanta gente Tienen títulos En su casa Que nunca han ejercido Técnico en televisor Y ni siquiera Un televisor Ha arreglado Yo intenté Ser técnico En televisor Y el primero En una práctica Lo quemé Toca al que está Tú la diré No te rías Del pastor Que eso fue La unción Dile Inicio De la unción Yo nada más Dije Esto no es para mí Entonces Hay personas Que creen Que porque tengan Una biblia En la mano Ya son cristianos No y que Y los cuadres Que agarran Cuando tienen Una biblia En la mano Usted lo ve Que ellos caminan Así Desde que ven A otros Usted cree Que porque esto Usted lo tenga Para que otro Lo vea Usted cristiano No Es cuando La vives Es cuando Caminas Conforme A lo que Establece Por eso Dicen En la oración Cuando ore Vas a decir Que su voluntad Venga A establecerse Ey Ey Ojo con esto Y oído también Que su voluntad Sea establecida Sabe lo que Usted está invitando Usted está invitando El cielo Usted le está diciendo A Dios Que el cielo Este aquí Una iglesia Que ora El cielo Se muda Alguien tiene Que recibir Eso Está teniendo Guerra en tu casa Invita el cielo Está teniendo Batalla en tu vida Invita el cielo Que el reino Venga Y cuando el reino Se mueve Los serafines Los arcángeles Los ángeles Son movilizados Muchos piensan Que porque ya Se fueron de rodillas Están orando Estoy orando Toca al que está A tu lado Y dile Hay algo más Dile, dile, dile Hay algo más Usted sabía que Que el mensaje No es el muy profundo Porque hoy en día Pastor José Hay tantos Predicadores Profundos Que la gente Se va de la iglesia Dice yo no entendí Y te buscan Un hebreo Un griego Un arameo Y un montón De cosas Y al final Tú sales de la iglesia Yo no entendí El mensaje Para que la gente Entienda El mensaje Para que la gente Diga Recibo esa palabra El mensaje Para que cuando La gente se vaya Por ahí Diga Voy a caminar Conforme a esa palabra Mire, mire, mire Mire lo que dice Juan 3.16 Corra, corra Juan 3.16 Yo sé que usted Se lo sabe Pero yo quiero Que usted lo lea Conmigo Porque en lo más simple Está lo más poderoso Del reino Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Que Amó que Sígalo leyendo Que ha dado que Para que todo aquel Que en él crea Más que Diga conmigo Eso es sobrenatural Porque de tal manera Amó Dice Al final Para que No se pierda Sino que ¿Qué? Pregúnteme ¿Quién es eterno En la tierra? Y Jesús Te dice Yo te doy Vida eterna Lo que la ciencia No ha encontrado Yo te lo doy Dice Jesús Ay, 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 ay Alguien tiene que entender Lo que estoy soltando aquí Lo que los científicos No te dan Yo te lo doy Alguien tiene que Atrapar esta palabra aquí El ojo Entiende que tus días Aquí en la tierra Están limitados Pero el que tiene a Jesús Tiene vida eterna Tiene vida eterna Tiene vida eterna El que vive aquí Existe allá El que vive aquí Existe allá Diga conmigo Tengo vida eterna Lo que al que está Te lo diré Eso sí es profundo Pregúnteme ¿Por qué? Porque lo entendí Vida eterna En lo más simple De Dios Es lo sobrenatural El hombre Dice Wow Pero para Dios Es algo simple Entonces cuando Dependemos de Dios Y descubrimos La oración Sobrenatural Mire, mire Yo fui en estos días Al monte A ver, a ver Sí Unos días antes Antes de predicar Fui al monte Con Con unos evangelistas Que fueron a visitarme Y unos hijos espirituales Y cuando vamos al monte Yo estoy bajando Una montaña Allá hay gente Hospedándose Y orando Y ayunando Mucha gente Muchas casetas De campo Y una niña Me observa Y dice Mami, mami, mami Israel Jiménez Israel Jiménez Yo no voy con gorra Yo no voy con gafas Porque yo no tengo que ocultarme Y más que estoy en mi tierra Y de repente La mamá Dice Oh wow Pastor Israel Yo veo muchas sus predicas Yo me quedé callado Yo no le respondí palabras Yo fui directo A lo que yo iba A orar Y de eso voy a hablar En el segundo servicio De las interrupciones Que hay gente que reciben Cuando van a orar Porque Eliseo Mandó a Giesi A hacer un milagro Y no pudo hacer nada Porque la instrucción fue No hables con nadie Entonces hay niveles En la oración Que si tú te pones A conversar Hablar Perdiste el milagro Porque la oración Es para concentrarse Y cuando voy A una esquina Que siempre me gusta orar Luego voy a poner Esa foto en Facebook Y en mis redes sociales Que me voy de rodillas Allí no hay almohada Porque las oraciones Más poderosas Son las más incómodas Alguien tuvo que atrapar eso Las oraciones más poderosas Son las más incómodas Como un Jacob Que en vez de usar Una almohada Utilizó unas piedras Y dice que empezó A tener visiones A veces las oraciones Más incómodas Que tú tienes Recibe las mayores Revelaciones Que tú nunca Te has podido imaginar Yo veo mucha gente Venga acá hijo Agárreme aquí Yo veo mucha gente Que a veces En sus casas Se acomodan Y buscan una almohada Y se arrodillan Y dicen Me duele todavía Y buscan otra Y la colocan Ay me duele todavía Entiende que las oraciones Más incómodas Es donde el peso De gloria Va a caer Porque donde tú Pagas el precio De la carne Ay 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 Es donde se activa El espíritu Miren Usted quiere probar Usted quiere probar Coge el piso Duerme en el piso Suelte la cama Que tiene Y duerme en el piso Aunque sea por una semana Duerme en el piso Para que usted vea Y si está casado Tira a la mujer Y al marido También para el piso Para que usted vea Lo que se activa allí Te va a doler El cuerpo Si tú vas a decir Ay Dios No me dolía Mía antes Pero me está doliendo Tranquilo Que la carne Se está acomodando Y hay gente Que no entienden Estas dimensiones Dimensiones de gloria Y el Espíritu Santo Como me metió En esa esquina Que me fui de rodillas Estoy allí Clamando Y estoy orando Y estoy dándole Gloria al Señor Y dándole Gracias al Señor Y glorificando Su santo y bendito Nombre Y diciéndole al Señor Señor no me uses En la actividad Glorifica tu nombre Y allí De repente Cuando me paro Pastor José El lugar donde estoy De rodillas Se hundió Y entendí Que cuando tú oras Tú pesas Alguien tiene que recibir Esto aquí Cuando tú oras Tú pesas Cuando tú oras Las tinieblas No te resisten Por eso el diablo No resistía a Jesús Por eso los demonios No resistían a Jesús Ay, 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 ay Alguien tiene que activarse Aquí y decir Mi oración pesa Mi oración pesa Mi oración es pesada Cuando tú oras Tú pesas Cuando tú oras Tú pesas Es un peso Que el diablo No te puede resistir Hay cosas Que usted la puede cargar Porque no pesa Pero hay otra Que dice Tengo que pedir ayuda Cuando un demonio Sale de un cuerpo Dice que va a buscar Siete peores Pero cuando hay un hombre Una mujer de oración Ni con los siete Que vengan puede Alguien Alguien lo atrapó Yo vengo a decirle A alguien Que el diablo Puede pedir ayuda Puede Puede convocar Los brujos de Houston Puede convocar Los hechiceros de Houston Y nadie va a poder Con esta obra Con esta visión Porque hay una unción Pesada Aquí Hay una unción Pesada Pero es la oración Que lo determina Es la oración Que lo determina Diga conmigo El que ora Pesa Vamos Diga conmigo El que ora Pesa Que dice la Biblia Que por causa Del pecado Todos están Destituidos De que Dígalo fuerte De que Como podemos vivir Sin gloria Como podemos Vivir sin manifestación No se puede Lamentablemente Hay muchas iglesias Que se organizaron Tanto Que sacaron El poder de Dios Y Dios me decía Las iglesias Que sacaron El poder de Dios Quedarán En el olvido Serán una más Del montón Pero donde se manifieste El poder de Dios Será una iglesia Que se va a hablar Por todas las esquinas Será una iglesia Que se va a testificar Por todas Las esquinas Alguien está listo Para lo que Dios va a hacer A través de él A través de ella Dile al que está a tu lado ¡Ora! 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 Enséñame A orar La oración Cuando yo me crié Donde mi padre Allá en el municipio Consuelo Yo notaba algo Y era que el día Que más me apasionaba Estar en la iglesia Era el día de oración Pero ese día Estaba casi vacía Porque hay algo Que pasa en el ser humano Le gusta pedir Mucha oración Pero no le gusta orar Hay gente que le dice ¡Ora por mí! ¡Ora por esto! Estudia su background Estudia su vida Íntima No oran Porque el que ora Ni siquiera pide Otros le piden Necesitamos entender Esa dimensión Iglesia Tú no necesitas Venir a la iglesia Arrodillarte Para decir Yo soy un hombre Una mujer de oración No Saca ese tiempo especial Para tú y Dios ¿Cómo es eso? Que tú sacas tiempo Para un montón de cosas Y para orar Tú no sacas tiempo Tú tienes problemas Tú tienes problemas Y te tengo otra noticia La vida te va a dar duro La vida te va a dar duro Porque hay cosas Que solo se aprenden En el proceso Y de eso Y de eso voy a hablar En el servicio de la tarde ¿Cómo un proceso Provoca un nivel de oración? Hay gente que no oran Hasta que le llegó la prueba Por eso hay otro Que la prueba no le llega Porque siempre están orando Póngase de pie En esta hora Póngase de pie Póngase de pie Porque no No puedo darle todo A ustedes Viene un grupo Por ahí de la tarde Hambriento Levante Levante su mano Al cielo Ahora Levante su mano Al cielo Oración Oración Sobre Natural Es esa oración Que está Por encima De Sayaba Pastor ¿Por qué Debo orar? No ore para que Dios Te use Ora para que tu carne Se someta Porque hay mucha gente Que ora Y son desobedientes Hay gente que ora Y son rebeldes ¿Por qué? Porque solo oran Por los beneficios No oran para que la carne Se someta A mí me ha tocado En ocasiones Orar Y decirle al Señor En oración Dame más paciencia Dame más templanza Quiébrame Quebrantame Ora para que Dios Te dé más humildad Ora Para que toda ira Del diablo Se vaya de tu vida Ora Para que tu espíritu Se eduque Siento un nivel De unción Muy elevado En esta casa Hay un nivel De presencia Que está arropando A la iglesia Al pueblo Este es el tiempo Que Dios señaló Para ti Para ver a Dios Obrar a través De una oración Javes Oró una sola vez Y fue recordado Por el mundo entero Porque la oración Con fe Es esa oración Que mueve el cielo A tu favor Levanta tus manos Al cielo Levanta tu mano Al cielo Levanta tu mano Al cielo Levanta tu mano Al cielo Porque quiero Quiero hacer Una declaración Sobre tu vida Si ya yo sé Que Dios Me va a bendecir Prefiero orar En agradecimiento Por lo que Él ya sabe Que me va a dar Así que Hay algo Que se va a activar En tu agradecimiento Comienza a darle Gracias a Dios Vamos Comienza a darle Gracias Como estamos En un tiempo Festivo De agradecimiento De darle Gracias a Dios Aun cuando Vas gracias Sin haber recibido Nada Allí también Se activan Las bendiciones De Dios A tu favor Da gracia Vamos Da gracia Da gracia Oh Te amo Da gracia Da gracia Da gracia Da gracia Da gracia Adora al Señor Y dale gracia Dale gracia Dale gracia Dale gracia Ahí se está activando Un nivel de unción Poderosa Sin tu pasar Aquí al frente Sin yo hacerte Pasar aquí al frente Hay algo Que estás conquistando Donde está Hay un milagro Que estás conquistando Donde está Hay una unción Que estás conquistando Donde está Ahora Recibe La Es tuya Dale gracia Dale gracia Dale gracia Dale gracia Dale gracia Dale gracias a Dios 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 Dale gracias Por lo que Él está haciendo En tu vida Dale gracias Por lo que Viene de camino Dale gracias por lo que Él está activando en tu vida Dale gracias, dale gracias Porque Él ha sido bueno Porque Él ha sido maravilloso Porque Él ha sido glorioso Dale gracias, dale gracias Dale gracias, dale gracias Porque Él ha estado ahí Cuando menos lo pensaste Él siempre estuvo ahí Dale gracias Gracias Señor por haberme oído Sabía que siempre me oye Gracias, gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu presencia Gracias por tu unción Gracias por tu poder Gracias por tu amor Gracias, gracias por esa nube de gloria Gracias por esa columna de fuego Gracias por abrir el mar En medio de mis circunstancias Gracias Gracias Decláralo, decláralo, decláralo Declaralo, decláralo Decláralo, declaro Eso es, declara, declara Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que suben, ángeles que bajan Oración sobrenatural 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 Es esa oración Oración sobrenatural 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 Oración sobrenatural